Es la final de los dos equipos más coperos, los dos equipos que más han prestigiado esta competición, pues se van a encontrar una final después de tres años, y creo, creo sinceramente que será una final fascinante, porque yo no he visto un equipo ir al espacio como va el Atletic desde hace mucho, mucho tiempo, pero va al espacio el central, el medio centro, el interior, el extremo, el delantero, hasta Gorka y Razoz va al espacio. Te van a buscar, nosotros les iremos a buscar, será un partido intuyo a día de hoy, si los dos llegan bien será una final muy muy bonita para el espectador y que prestigiará mucho la competición. Xavi es único, Xavi no es comparable a nadie, no le metamos esa presión al bueno de Thiago. El Thiago es muy muy bueno porque es muy muy atrevido con la edad, tiene una fortaleza física de los brasileños que se nota, es muy potente en el juego aéreo, pero tiene un buen despliegue físico y luego tiene, lo que siempre he comentado, no sé dónde han sacado estos chicos el atrevimiento para, en zonas peligrosas, jiblan, se van, juegan. Si hay un jugador que se adorna cero es Messi, porque Messi cuando tiene el balón, él piensa dónde está y dice dónde está la portería allí y voy para allá. No lo he visto hacer nunca una bicicleta, no lo he visto nunca hacer un copeta con poquísimas veces. Él es lo más práctico, cuando un jugador dice la técnica tiene que ser una cosa práctica, la técnica tiene que ser una cosa afectiva, no hay un mejor jugador en el mundo que lo hacen. Sus recepciones son siempre bien perfilados, no tiene. Y Messi no ha hecho gol, sí, no ha hecho gol. Pero es que este chico no sé cuántas asistencias da por partido y no sé cuántas veces se queda por delante el partido. Ya sabéis, sin Messi esto no podría ser. Seríamos un buen equipo, haríamos muchas cosas, el entrenador sería peor. Messi nos da... Somos un equipo muy competitivo, muchos jugadores, pero él nos da el salto de calidad.